Bueno, pues avanzamos, agradezco a mis compas, a los hijos de Barrón, por haber aceptado la invitación a venir a cantar este corredazo con nosotros. Se llama el Corredo de la Leza, compadre, estilo de los hijos de Barrón y el Coyote y su Vata Santa. ¡Vámonos! ¡Fierre, pueblo! Dicen que soy sinaloense, que tengo carros de daño, más mi esfuerzo me ha costado. Si yo empecé trabajando, muchas veces pasando hambre, allá en el otro lado. Y no es mentira, compadre. De muy chico fui muy pobre, yo y mis padres sin dinero, casi con los pies descalzos. Ni quien me diera una ayuda, ni siquiera un vaso de agua, todos me veían abajo. Hoy ha cambiado mi suerte, y siempre me ando paseando, no debo nada al gobierno. Ando en mis carros del año, con mis amigos tomando, disfrutando de lo bueno. Soy del mero Sinaloa, y del pueblo del Armadillo, adonde voy muy seguido. A la tumba de mi madre, que Dios la tenga en el cielo, como extraño su cariño. Los que siempre me acompañan, mi compa Pepe y el macho, que son mis fieles amigos. Donde quiera nos paseando. Donde quiera nos paseamos, y les brindo mi amistad, por ser sinceros conmigo. Que sigan tocando la banda, que toque el mujer, mujer, para seguir la parranda. Que sigan con la cosecha, sirvan cerveza a la raza, desde acá hasta que amanezca. Ya me voy, ya me despido, me voy para California, voy a seguir trabajando. Muy pronto se volveré, a pasearme por la barril, y para seguir tomando. Hijo de Barranco, padre, y el Coyote, ahí no me gustan las cocas, viejo fierro colorado.